Por la Copa Nivelación se medía en el Instituto Brown contra el Drisdale. Allí estuvo la Chini Casaubón. Empezaba ganando con el gol de Nico Lui el conjunto del Instituto Brown. Arriba 1 a 0. Insistía Nicolás Lui. Recuperaba la pelota el Drisdale. El disparo y el gol del empate. Martín Siam. Igualaba el partido 1 a 1. Seguimos en la primera mitad. En la que iba a pasar al frente Drisdale. Con el gol de Manu Gómez. 2 a 1 las cosas. A los 12 de ese primer tiempo. A los 15 lo empatarían nuevamente. Instituto Brown. Que gana 1 a 0. Que se le dieron vuelta 2 a 1. Y que finalmente lo igualaba 2 a 2. Nicolás Lui. Doblete para él. Y el partido que estaba empatado. Nos vamos al segundo tiempo. Atacaba Instituto Brown. Ahora con la pelota de Drisdale. Toca de izquierda el remate. Y se perdía el tanto de la victoria. Fue empate. 2 a 2. Por la Copa Nivelación. Era importante. Lo importante no era perder. Tratar de poder ganarlo. No se dio. Pero bueno. Empate normal. Un poquito más de tranquilidad por ahí. Somos muchos jugadores nuevos. Pero que nos estamos adaptando al sistema de juego. Y nos está yendo bien. Por suerte la pudimos sacar. Gracias al cuerpo técnico que confía en nosotros. Y le devolvemos todo adentro del arco. Nada de esperar. Ojalá podamos pasar. Y estar bien metido de acá hasta el final. Y poder llegar lo más lejos posible.